Es Luis Ojeda, atención con el córner, bota y el centro, paparata, la línea, después no pudo Tacla, milagro en el arco de Argentina, señores, le movieron el quiosquito al arquero Luis Ojeda, anda todavía desorientado, juntando los caramelos, la saca Javi García, está buenísimo el partido, Santander, la pide Tacla, que se quedó con la cuenta pendiente, Tacla, no ha pasado nada en esta. Pero todavía están los resabios de la jugada anterior. Este es el centro de Galmarini, fíjate cómo está tres contra tres en el área, ¿ves? Incluso faltaba uno, porque uno se había venido hacia afuera para tapar el centro de Galmarini, gran tapada de Ojeda, y el cabezazo que pega en el travesaño, después lo que parece.